Hola amigos de YouTube, hola bebés ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper 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 bien En esta oportunidad les traigo un video súper mega ultra especial Porque es la primera colaboración que estoy haciendo en mi canal Y es con... Bahía Bueno si ustedes no la conocen es una chica muy muy linda de allá México Terriblemente lejos de Chile pero no estamos contactando El día de hoy estamos haciendo una colaboración para así a ustedes compartirles En total cuatro tips para que tengan más likes o tengan más seguidores O sus videos hagan más finales en Likey o en TikTok Vamos a repartirnos esto de la siguiente manera Este video que ustedes van a ver ahora es la primera parte Y mañana en su canal se va a subir la segunda parte Así que estén muy 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 atentos El link de su canal va a estar en la descripción El link directo Ustedes solamente no apretan Apretan suscribirse Apretan activar la campanita de notificaciones Para que así no se pierdan la segunda parte de este video Porque en total les vamos a compartir ocho tips Pero en este video solamente habrán cuatro Yo estaré dándoles dos Y ella les estará dando dos Empecemos Ok El primer tip que les tengo es usar la música más popular A usar la música más popular me refiero a las nuevas tendencias O sea, por ejemplo las tendencias de YouTube Hace poco, bueno no hace tan poco Pero salió la canción China de Anuel Y la verdad es que se hizo demasiado viral, demasiado famosa Y todos estaban con esa canción Y como que inventaron una coreografía Entonces la idea es como siempre estar así como Como bien actualizado Haciendo las coreografías que inventan Ocupando las canciones más populares También intentar ocupar la canción más popular Pero la parte más popular Por ejemplo las partes populares de China son No sé, la parte de Karo Ji Cuando llega así Es terrible charla O si no La parte de Tú me dejas Cada día perdida me levantó También esa parte es como muy famosa Porque es como muy Muy famosa Es muy famosa Entonces Nada En este tip Que yo utilizo Es siempre utilizar las canciones más populares Y así tienen más likes Les voy a estar mostrando ahora mismo Mi cuenta de likey Si es que aún no me siguen Me encuentran como Sofiwi Esa soy yo Y mi ig Es 1316 Sofi Bueno Esas son como las canciones del momento Velitas Las velitas Velitas Es terriblemente famosa Entonces como que siempre hay que hacer Esas canciones O esas partes de las canciones Que son famosas También Intentar Como les digo Ocupar las canciones más populares Y si es que tienen la oportunidad De descargarlas en su celular Y ocupar la canción Pero sacar la canción De su celular Como para que salga así Como sonido original Sofiwi En mi caso Así es mejor Porque así como la gente Está viendo los videos Ya Le aparece tu video Le aparece esa parte de la canción Y justo Ah yo quiero hacer esta parte Porque está terrible famosa Entonces apretan Y hacen la canción Suben la canción Pero con tu audio Entonces así el audio Se da como más Viralizando Y compartiendo Porque la demás gente Lo va haciendo Por ejemplo Este video que yo tengo acá He usado por 128 personas Igual es como harto El segundo tip Que yo les quiero compartir Es Tener buena iluminación Y tener buen fondo Obviamente Si es que nosotros Estamos haciendo Estamos haciendo Un video En el que la iluminación Es como el lado Ortega O sea Es la iluminación Uno se ve negra Porque no hay iluminación Nadie te va a dar like Porque es como Ni siquiera te ves Y Buen fondo Porque si es que yo estoy Utilizando un fondo terrible Como Fome Visualmente no va a ser Como tan atractivo Entonces la gente No va a querer ver tu video O no le va a dar like En cambio Si es que estamos Ocupándonos Fondos entretenidos Con mucha luz Puede que tengan Muchos más likes Estos son mis tips Y A continuación Los dejo con vainilla Para que ya les de Sus dos tips En Siguiente tip También puedes hacer Dinámicas con tus seguidores Ya sea un poquito O muchos Yo sé que esta dinámica Si funciona Y pues atrae más visualizaciones En tus videos Poner por decir La primera persona Que comente Letra por letra Corazón Lo sigo O le regalo Cinco me gustas Ese es el que Actualmente yo gusto mucho Porque pues me gusta Tenerlos activos Y que no esté Como que muy Así la cuenta Muy no sé Muy apagada Entonces Inténtenlo Ya verán que si les funciona Es una de las dinámicas Dinámicas que yo intento Muy seguido Y creo que lo notan Así que inténtenlo Otro tip Es que cuando sale Un hashtag Nuevo Reciente O un hashtag Popular Ponle tú Haz el hashtag O sea Inténtalo hacer Por decir un hashtag De comedia No sé Hola Por decir hashtag Hola Y tú ves que muchos Lo ponen Pues tú Ponlo también En cualquiera de tus videos De comedia Si la temática Es de comedia Usando hashtag Más recientes Pues la gente Como ve que es reciente Ese hashtag Va a ver Obviamente El hashtag Y podrá ver Tus videitos O los videos De las demás personas Que lo acaban de publicar Con ese hashtag Así que es otra De los tips Que debes de aplicar En tus videos Poner hashtag De los más recientes O populares Ya verás Que si se te van a hacer Visuales Si pones los hashtag Más populares O recientes Inténtalo Se me olvidó Comentarles Y si es que este video Tiene mucho mucho apoyo Tiene muchos likes Combine Y vamos a estar haciendo Otra colaboración Pero Enseñándoles Nuestros trucos Para hacer Belly dance Porque ella también Hace belly dance Y les sale muy genial Y si quieren Lo comparten Le dan like Lo comentan Y así Y así Nosotros vamos a ver Que ustedes quieran El videito Así que eso Me despido Gracias por ver el video